Buenas noches familia, comenzamos nuestro programa con Mark B y continuamos con nuestra saga Desafíos de pareja, hoy las parejas vienen a competir por 10 mil pesos en efectivo y prepárense que hay juego nuevo Dígame ñañeco, cuáles son las parejas que nos visitan hoy en nuestro Bien de Bien Tenemos hoy a los Jaques, desde Guaregui, los Arias, de los Mina, los Club, de Villa Bella y los Florentino, de los Ríos ¿Con quién estás allá águilo? Así es ñañeco, aquí estoy con la primera parejita Se trata de los Jaques y vienen desde el populoso sector Gualey Hoy vienen a tratar de llevarse 10 mil pesos en efectivo Así mismo, por 10 mil pesos en efectivo vienen ¿Tu nombre cuál es? Mabel Gómez de la Merina Mabel, tú eres la mujer de... Pablo Adon Hack ¿Y dónde tú conociste a Pablo, Mabel? Por las redes sociales ¿Por las redes? ¿Por cuál de las redes? Por Facebook En Facebook, así te gusta mucho entrar a Facebook Claro ¿Todavía tú entras a Facebook? Sí ¿Y has conocido a otras personas en Facebook? Amistades Ah, de ahora parece que son amistades Sí ¿Para el momento que tú lo conociste a él? ¿Tú tenías novio? No Ya, ¿y cómo fue? ¿Lo saludaste? ¿Qué le dijiste? Le puse, hola, more, y me contestó así ¿Hola, more? Ah, porque la confianza era tú Ah, pues... Ah, era la... Hola, more Era tú la necesitada De cariño, pero ya tú lo conocías No Y cómo tú a un hombre que no conoces Le pones, hola, more No, porque me habló muy bonito Ajá ¿Cómo te puso bonito? Hola, mami ¿Cómo estás? Ay, estoy bonita Ah, bueno, espera Hola, mami Están en Facebook Tú tienes tu perfil en Facebook Que pone, ¿cómo? Mabel Mabel Y tú estás en Facebook Que pone, ¿cómo? Pablo Tu real flaco Pablo Y entonces, ¿cómo ustedes...? Dígame, niñeco Mentira ¿Eh? ¿Cómo es? Se llama tu real flaco del bloque Búscalo Entonces, ¿cómo ustedes? Si no se conocen en Facebook ¿Se dan para aceptar como amigos? ¿Quién pide? ¿Quién hace la solicitud de los dos? Yo Tú hiciste la solicitud ¿Qué te motivó a pedirle a Mabel Que te aceptara como amigo? Como amigo, bueno, yo la vi En una foto muy elegante ¿En el Facebook? En el Facebook Yo le mandé la solicitud Ajá ¿Tú la viste y te gustó? Y me gustó Ah, pues háblame, claro Una foto muy elegante Pero es un muchacho muy cortés Dígame, niñeco Apuesto a que él entró al álbum de fotos Que decía Semana Santa Para ver el entraje baño Entraste al álbum de fotos de Semana Santa Claro, claro Ah, niñeco ¿Pero qué estaba ahí, niñeco? Pero pensé los códigos Entonces, entraste ahí A Semana Santa Ahí fue la primera álbum que fuiste a averiguar Y cuando viste Me dijiste, aquí es Aquí es El Semisay ¿Cómo? Ok Son altos los dos, sí, cierto ¿La solicitaste? Claro ¿Y para la solicitud hiciste alguna motivación o algo? ¿O solamente tú le das a solicitar? No ¿Solicitar? El motivo fue que la vi ¿Te gustó? Me gustó ¿Que la viste cómo? Exacto Ya le gustó Ya dijo, niñeco Donde usted dijo Ahí mismo Le mandaste la solicitud Claro Le mandaste la solicitud Y cuando tú recibiste esa solicitud Me gustó el tipo ¿Te gustó el tipo y lo aceptaste? Claro Ok Entonces Ahí es donde cuando tú lo aceptas Es que usted le arranca a hablar bonito ¿Es así? Y dijo hola mami Es que quiero llegar y no Porque yo no sé cómo es la inspiración Para decir hola mami Porque ella le dijo hola amore Fue porque él comenzó a hablarle bonito Las cosas que comenzó a decirte ¿Cuáles fueron? Hola mami Hola amor Fue la cosa bonita Es cosa bonita Pile cosa bonita Hola mami Hola mami No me preguntó cómo estoy estoy Ajá Cosas así Ajá Cómo tú estás Claro Y tú le dices buena Yo estoy bueno Ya Entonces para ti cosa bonita Mira le resultó bonito El hecho de que tú le dijeras Hola mami Y cómo sin tú conocer a una mujer Tú le dices hola mami No porque yo le puse hola que tal Ajá Y después ella me respondió hola Ajá Al otro día yo me hubiera desconectado Ya te desconectado Ya me entendiste Sí Que le acabo la media hora En el centro de internet Al otro día cuando yo entré a mi fase Yo le puse hola more Ajá Ya porque ya son amigos Claro Ya tú le puse hola more Y hola mami Ya tú te sientes amigo con derecho Si ella no me hubiera querido aceptar la solicitud No me la aceptas Exacto No verdad Exacto Digo yo a mi entender Exacto Y entonces ahí fue que ella entendió que tú le hablaste bonito Claro Perfecto Desde un principio te gustó él cuando tú lo aceptaste Claro Tú entraste a qué álbum de él a verlo Al el gimnasio Y se veía bien Se veía bien ¿A cuál entraste de los álbumes? A todos A todos Lo buscaste en la playa también Bueno No tenía foto en playa Ah no tenía foto en playa Te engañó ahí Ya lo sé O te sorprendió Me sorprendió Ok Bueno son amigos en Facebook Cuando deciden verse por primera vez ¿Quién invita a quién? Yo Tú le invitaste Claro ¿A dónde le invitaste? A mi casa A tu casa ¿Y tú vives con quién? Con mi mamá ¿Y tú estabas aquí tú? ¿En qué tú le dijiste? Mi amor Ven a pasarte un par de días Para acá ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Una gente que no se han visto nunca No está diciendo que como yo la llevé Ya claro Como tú le invitaste Como ya no se conocían Solamente que por el Facebook Y como entonces Ustedes se juntan la primera vez Para conocerse Ok ¿Fue así? ¿Fue así la cosa? Así Que me vas a pasarte un par de días Para mi casa Y tú Porque tú no lo conoces ¿Tú cogiste con tu ropa para allá? No Uno tenía que conocerse mejor Yo Ajá Por redes sociales Uno se conoció mejor Mejor Por la red de señores Oye la red Y de ahí porque ¿Cogiste para allá con un par de días? Claro ¿Cogiste con cuánta muda para allá? Para conocer Con cinco Ella se fue para su casa Y cuando ella llegó a tu casa Que tú estás con tu mamá Y ya con su ropa de par de días ¿Qué tú le dijiste a tu mamá? No Yo le dije a mi mamá Que esa es mi novia Ajá Y que ella viene a pasar ese par de días Con usted de ahí Con nosotros ¿Y hace qué tiempo de ese par de días? ¿Hace qué tiempo? Más o menos cuánto Sí Hace una semana ¿Hace una semana que ustedes están viviendo juntos? No, 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 no No, no, no ¿Qué tiempo hace de ese par de días? ¿Desde esa primera vez que ya se quedó en tu casa? ¿Desde esa primera vez? Ajá O sea, ¿cuánto vamos a tener juntos? Exacto, exacto Un año vamos a tener juntos Ok, porque de ese par de días más ¿Nunca la dejaste ir? No ¿Cómo era cosa? No la dejé ir ¿Y tú no te quisiste ir? No Ay, Dios mío Ay, señores Es que se susáis Así se forman parejas en este país Hasta por Facebook O la red de sociales Ven a conocerte personalmente Porque son amigos íntimos en el Facebook Claro ¿Y de qué manera? Ven a pasarte un par de días Bueno, ¿tienen hijos después de ese par de días? Sí ¿Cómo? Pero ahí mismo, en la primera visita No, como a un mes Como a un mes Pues ya tú tenías un mes viviendo ahí con la mamá Claro Sí, pues conociste a la suegra Conociste a todo el mundo Claro Y al mes entonces decidiste que tú le ibas a tener un niño con él Claro ¿Lo decidiste tú? Sí Ok, al mes Suficiente ¿Era suficiente para tú? Claro ¿Y qué? ¿Varón o hembra? Un varoncito Un varoncito ¿Qué edad tiene? Un mes Un mes de nacido ¿Tenemos foto de él? En la producción lo tengo Ah, si vemos la foto en pantalla Mientras ellos van a posición de juego Les cuento que ya ustedes saben Tenemos un juego nuevo hoy Se trata del pesca manzana ¿Qué tienen que hacer las parejitas? Bueno, las parejas tienen que jugar en conjunto Primero juega quien decida Uno pasa una manzana de 12 manzanas Desde una piscina a la otra Y en la parejita que tenga La mayor cantidad de manzanas pasadas En el tiempo de un minuto como máximo Acumula cuatro puntos La que lo pase en el menor tiempo Si lo puede pasar en menos de un minuto Y así sucesivamente Cuatro, tres, dos y un punto Nos vamos a jugar de una vez El tiempo corre en pantalla Cuando yo diga la palabra bien Un, dos, diez Corre el tiempo Ahí va el pesca manzana El manzanero como tú lo quieras llamar Ahí va Tratando de tomar la primera manzana Tiene que pasar la mayor cantidad de manzana Aquel que pase la mayor cantidad de manzana La parejita Se lleva Ahí viene Ahí viene con esa Se lleva Viene ella Ahora entra ella a jugar inmediatamente Le toca a ella hacer la jugada Ahí va esperando una manzana Tenemos tiempo máximo de un minuto Para pasar la mayor cantidad de manzana Ella como que no alcanza Ella parece que está complicada Ay Dios mío Un beso diente Le está dando ahí Mira cómo le pone Mira cómo le pone Mírale cómo le pone Ahí va hasta la lengua Ahí va Si le está grabando Ay Dios Ahí vamos A ver, a ver, a ver Ahí tienen ella sus dos manzanas Va a ver, a ver, a ver, a ver Ay, no le toca No le toca Y tiene que dudar Ella Se va a quedar en una manzana Esta parejita Qué cosa Ay, yo me imagino La próxima Ay, le toca el jugar Juega de una vez Va Pablo A sacar la tercera manzana Y el tiempo va corriendo Hay dos manzanas de este lado Viene la próxima manzana Y tiempo Ahí va Y el tiempo va corriendo Ya acabó el tiempo Vemos la repetición en pantalla En la repetición Me pongo como ella Comenzaron muy bien Estar a hacerlo Con muchísima calma Comenzó el amor Y obviamente fue agarró ella Comenzó la primera La ganó con la puntita Y viene la tiró Y viene la tercera También cuando cayó Pero lamentablemente el tiempo Será Como hicieron tres manzanas Aquí estoy con la segunda parejita Se trata de los Arias Y vienen desde Los Mina Ahora Los Mina es inmensamente grande ¿De qué parte de Los Mina son ustedes? El INVI de Los Mina El INVI de Los Mina ¿Y su nombre cuál es? Raiza Morcelo Raiza Morcelo ¿Y el caballero? Dagoberto Aria Dagoberto Hombre alto Fuerte ¿Hace qué tiempo Usted conoció ese pollo? Ten 18 años ¿18 años? ¿18? Ay, pues son masoquistas No, Ññeñeco Son una pareja consolidada Son locos Bueno, no, Ññeñeco No me digas eso Yo 18 meses como mucho Usted que es un mono vagabundo Ah, pero sí que bueno Son humanos Disfrutando mi vida Y hace 18 años ¿Él era así tan fuerte y grande como ahora? Sí ¿O más fuerte y más grande? Siempre ha sido fuerte ¿Y qué fue lo que le llamó la atención? Águilo, Águilo Dígame, Ññeñeco Adelante de ella Cualquiera es más grande y fuerte Ññeñeco, pero por favor Y delante de usted Cualquiera también es más grande y fuerte Pero es que ella es chiquita Igual que yo Tranquilo Qué cosa este mono tan irrespetuoso No me le hagan acaso Doña Raiza Entonces Hace 18 años Usted me dijo que él era así De alto y de fuerte Sí ¿Y quién habló primero con un quién? Usted lo llamó a él ¿Lo conoció dónde? Nos conocimos en un cumpleaños ¿En un cumpleaños? ¿Y quién estaba de cumpleaños? Bueno, nosotros no conocimos allá No sé quién lo invitó Yo sé que yo lo vi en el cumpleaños Y en el cumpleaños ¿Y quién sacó a bailar aquí en el cumpleaños? Bueno, yo me quedé sentada Y él me dijo Conversamos ahí Ajá Y no conocimos ¿Esa era la prima suya? Una amiga mía Una amiga suya Seguro fue por Instagram Dagoberto No existía el Instagram No había Instagram No había Instagram Dagoberto Sí, dígame ¿Quién te invitó al cumpleaños? Bueno, yo un amigo Ajá Me invitó al cumpleaños En la cual yo de verdad No pensé nunca ¿Qué te iba a encontrar? Que iba a encontrar Esa pequeña dama Ajá Digo, pequeña dama de tamaño Porque como mujeres De corazón como mujeres Tremenda mujer Es un aplauso Así se habla Así se habla Y ahí la conociste Y ahí la conociste Claro que sí Ella estaba sentada Y me llamó la atención Luego la llamé a bailar un merengue Recuerdo que era un merengue De Fernando Villalona ¿Y cuál? El Majinbe Oye eso Cuando venga tierra Dominica Ay Dios mío ¿Qué detalle Tiene este hombre? Pero yo Cualquier mujer se enamora de un hombre Claro que sí Un merengue viejo De ese tiempo De ese tiempo Y cuando lo veo Dije yo Mira esa pequeña Me parece que puede bailar De merengue Hizo una señita Y se va a bailar su merenguito Bueno ya eso ¿Y ahí mismo le enamoraste? Claro que sí ¿No perdiste el tiempo? No, no Claro que no Transcurren ya de esos 18 años De ese baile de merengue Sí Tenemos dos hijos Pero ella quedó embarazada Bailando merengue No, no Ah, pero espérate Porque me lleva muy rápido Me lleva muy rápido la cosa Me de repente ya Tú me dices que La paraste a bailar merengue Y de repente Tienen dos hijos No, no, no O sea que tenemos La pareja Nosotros tenemos dos hijos Ah, dos hijos Está bien Está bien Pero bailó merengue Que le enamoraste Te dio en sí Esa misma noche No, no, no Me fue un poco difícil ¿Cómo te fue verdad? Ella me dio el teléfono Ajá Me dio la casa Me dio la cédula Digo La cédula La dirección La dirección de su casa Teléfono y dirección Sí, fui a su casa La visité La visitaste Me presentó su mamá Sus hermanos ¿Y te presentó como quién? ¿Como un enamorado O como un amigo? No, un amigo Un amigo Como un amigo Entonces ella al pasito Le dijo a la mamá Mira, ese caballero Está enamorado de mí ¿Pero todavía no te había dado un beso ella? No, todavía Porque ella hablaba mucho Ella era difícil Ella hablaba mucho por WhatsApp No, no había WhatsApp, Ñeñeco ¿Tá poco? Ñeñeco, de por Dios No había WhatsApp Pero venga acá, Ñeñeco Qué difícil No había WhatsApp No había WhatsApp Él tenía que moverse Para ir a visitar Oye, Ñeñeco Ahí me dio brega Porque no había WhatsApp Tú sabes que en WhatsApp La cosa es más fácil Se da menos cotorra Fue una cosa personal Había que ir allá Un trabajo personificado Y lo grande es Aguiló Que cuando yo me presente Ya a la casa con la mamá Ahí fue lo fuerte ¿Por qué? Porque yo tuve una pareja Mi primera pareja Que nos divorciamos ¿Y la mamá lo sabía? No, la mamá no lo sabía Ah, ok Yo solo dije a ella Dijo, bueno Vamos a ver si mi mamá Puede asimilar eso Un hombre divorciado Sí, divorciado Yo tengo cuatro hijos Antes de eso Sí Un hombre divorciado Y con cuatro muchachos Y cuando la mamá Le di la sorpresa La noticia Espérate, espérate Ya me al paso Eso fue una cosa tremenda Espérate Ella te dijo Ya, ella te aceptó Como novio No, no Cuando ella sí Ella te aceptó Como novio Exacto Ustedes se dieron Su primer beso Y ya te estaban besando Ahora vamos Vamos de la vieja Vamos de la vieja Con amor es formal Sí, ya La vieja me dice a mí Pero venga acá Y usted dígame ¿Y usted qué? Dijo, no Yo soy una persona de trabajo Un hombre de trabajo Exacto Tengo varias profesiones técnicas Le dije Ajá Y usted tiene hijos Oye, ñiñeco Oye, lo fuerte de ñiñeco Fue cuando me dijo ¿Usted tiene hijos? Y entonces Yo le dije Bueno, mire Yo no le puedo negar mis hijos Tengo cuatro hijos Y con esa mujer lo lloró Esa señora agarró Ella es costurera Es que Modista Oye, cuando esa mujer Hizo así Se empantó Paró la máquina No, paró la máquina Y lo grande es que cogió Las reglas De la ¿Del métro? Sí, de cortar La tela y la cosa Sí, sí Del patrón Yo dije Bueno, me va a romper la cabeza La mujer con este patrón ¿Y qué hizo con mi hija? No, yo me empanté Y dije Oye, espérese Así no Y usted sinvergüenza Estoy con cuatro muchachos Venía a buscar la hija mía Eso fue una cosa tremenda Yo tuve que hacerle Muchos regalos Ah, señora ¿Tú tuviste? No, yo le hice No, yo le hice unos cuantos regalitos Le dije Oye, mire Las cosas no son así Yo soy un hombre serio Y cosas Y fue bajando La guardia La guardia al paso Y le presentaste A los cuatro muchachos A la vieja No, no Al contrario Por aquí ni lo traigo Déjalo por allá Esto fue una cosa tremenda Al fin y al cabo Te aceptó La convencí La convencí Ya, la convenciste Y te casaste con la muchacha Se casaron por la iglesia Por la iglesia Por la iglesia Se casaron por la iglesia Que bien Católica Evangélica Evangélica Que bueno Que era la señora La madre de ella Evangélica Ella también Visita a la iglesia Evangélica Yo también Que bueno Cuantos hijos tienen Tenemos dos Como se llaman Heriberto Antonio Anthony Arias Y Daisa Arias Ahí estamos viendo fotos De ellos en pantalla Mientras nuestra parejita Se pone en posición de juego En posición de juego Y el tiempo arranca Cuando diga la palabra bien Un Dos Bien Arranca el tiempo Ahí van los Arias Entra primero Dagoberto A buscar la primera manzana Recuerden que tiene que superar Por lo menos los cuatro La parejita que pasa La mayor cantidad de manzanas En un minuto Se lleva cuatro puntos La segunda Se lleva tres puntos La tercera Se lleva cuatro puntos Ay, ay, ay Cuatro, tres, dos, un punto Estoy preocupada Y no Porque el tamaño del hombre Está bien Pero la joven Pero él no ha pescado la primera Toma la primera Dagoberto La trae Le toca a ella Le toca a ella Pero ella no alcanza Ah, pero mira qué cosa Él la va a ayudar Ahora sí Así sí le conviene a ellos Ahí va Es lo que estás acostumbrado Sí, porque mira Como si nada Tremenda para la calle A la pala de una vez Le toca a usted Dagoberto Ahora le toca a usted Ahí viene Dagoberto Tiene dos manzanas Y el tiempo va corriendo Si logran pasar Recuerde que la parejita Que mayor cantidad de manzanas Pase Coge cuatro puntos Corrijo, ¿de acuerdo? Cuatro puntos La segunda, tres La tercera, dos Y la última Un punto Y solo Y ahora hay cero Porque acabó el tiempo ¡Tiempo! Vemos la repetición en pantalla En la repetición Vemos a que lo podíamos Pensar muy bien De verísimo Porque estaban haciéndolo Con muchísimo ánimo Él la agarró Comenzó la primera Y la cargó Para la segunda Como si fuera Un pas Tercera parejita Aquí están Vienen desde Villamilla Y son los Cruz ¿Su nombre cuál es? Aura Aura ¿Y su pareja? Elvis Elvis ¿Y dónde conociste a Elvis? Bueno, yo lo conocí a él En un cumpleaños En otro cumpleaños Mira qué coincidencia Dos cumpleaños Uno detrás de otro Un cumpleaños Juntando gente A lo loco Un cumpleaños En casa de una amiga tuya Ajá Ya, y tu amiga te invitó a ti Sí Y lo invitó a él también También Fue así ¿Y qué fue? Cuando tú lo viste Lo sacaste a bailar ¿Te gustó? ¿Cómo fue la cosa? No, yo lo estaba mirando Y él me estaba también mirando a mí Ustedes se atacaron los ojos Como dicen Llegué un depo del alfa Y ella le voló arriba Sí, nos miramos ¿Y qué tú le mirabas? Yo le miraba Mirándolo, vea como es él Ajá Porque él no es fácil Eso es fácil Él no es fácil Así como tú lo ves Vamos a ver Entonces ahí Tú lo sacaste a bailar O él te sacó a bailar Él me invitó a bailar a mí Ok Pero ahí Llegaste a la fiesta Sí, estamos ahí Pero tú llegaste con ese pejuelo En ese entonces Echando vaina ¿Qué soy esto? Buscando los códigos Llegaste con ese pejuelito Sí Ya, la viste a ella ¿Y qué tú dijiste? Esa morena sola Digo, espérate Y ella que lo que dice Ajá Entonces el amigo me dijo No, una amiguita De mi novia Ajá Digo, pues ya la pa' acá Tú sabes que uno anda solo Y anda en búsqueda Ajá Entonces ella no te vio en eso No fue fácil Ajá Pero este Le invité a bailar Me dijo que no Oh, sí Privando Sí Señores ¿Te arreglaste los lentes? ¿Cómo hiciste? Pongo una salsita ahí Pedíte una salsita Y sacate a otra Sí Una que se sabe bailar Sí, un dulce moreno ahí Suelto Y cuando ella te vio bailando Con otra salsita El sofoque El salsita sujo Y ese bélico ¿Te vio ese qué? Ese bélico Porque tú sabes que es un bélico Que no tira Porque tú estás mirando Y baila ¿Qué es un bélico? Entonces Digo el tipo Oye, pero tú no hay mil Que estoy corto ¿Le dijiste al amigo tuyo? Sí Había unos 500 Ajá Que no estaban para eso Ustedes cogí mil Porque tú cuando tienes dinero En golosillos baila mejor Bajé un wiki Oh El mundo miró Ah, pero espérate Se moreno está toda la vaina Es que el cumpleaños No era en una casa Era en un drink Una discoteca Sí, un rincito Que era allí en Villa Medio Ok ¿Cómo se llama ese drink? Eso se llama al bambino Oye Bajamos un wiki allá Esa velita Eso fue Eso fue Esa velita Fue sepulturera Ahí estaba yo echando vaina Digo, tirame la foto Para que te dé la evidencia De que se bajó la vaina Que te ve ahí Y el Facebook Ustedes sabe De 50 a la hay para allá ¡Ey! 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 No aguantó la presión No aguantó No aguantó Digo, tirame el WhatsApp Porque tú sabes Cómo es que se maneja esto El WhatsApp Ya tú todavía no Para darle foto Pero Photoshop Para que ella vea Que va como una cosita bacana ¿La ves? Sí Le montaste un Photoshop Y una movie Y la cosita Ya lo que hay Creo que tú dices Ella no estaba en eso Ajá Pero hubo que hacerle su lío O sea que tú le engañaste Sí Y esa misma noche Bailaste con ella Bailé ¿Te dio amor esa misma noche? No, jamás Oh, jamás Después vino ¿Cómo fue el proceso de los amores? ¿Cuándo tú le das el primer beso a ella? Ay, no Como a los 15 días A los 15 días ¿Y dónde fue ese encuentro Para el primer beso? Fuimos primero al malecón El malecón no me salió nada Agua Agua y brisa Y salitre Y quille De ahí salí para una farmacia Con una pastilla para el corazón Que iba a matar Digo, está muy bien Me va a hacer matar el corazón Y ahí cuando gastaste en el malecón Ay, no me acordaba Eso fue otro lío Y lucero acabando conmigo ¿No quieres? Lucero Era cuenta encima de cuenta Yo no hallaba con lo que iba a empeñar ya Digo, está muy bien Va a hacer que yo me muera el corazón No, entonces pues seguimos Dije al amigo mío Dime si ella no está en mí Para yo quitamos Porque ya la Tengo la tarjeta empeñada El trabajo No puedo seguir En esta vaina Ella está en eso Pero que Hay que ver una empujadita Digo, la empujadita será de camión Porque esto no termina de llegar Yo estoy desesperado Y los cuartos se están acabando Se acabaron Me dio un besito ahí Esquineado Esquineado Ya usted sabe Ya usted sabe De eso Que no te dejan dormir Porque nosotros Yo más para acá Dale más para acá Después me dice Que hay que ir a la mamá Hay mi madre Que hay que sentarse ahí Doña Norma Que no prueba la bala No quiere Sabe de mí Porque ella dice Que yo tengo la cara Muy limpia Llego allá Con mi Jordan Echando bares Son tenis de De hombre serio Digo, doña Ahí gastaste unos cuartos También unos Jordan También del vecino Mira Susupito Más Déjame los Jordan Que yo tengo unos pumas ahí Que no aguantan Yaba cepillo Porque está muy baratado Usted sabe cómo Estoy con mi Jordan Norma me tiro el nique Ese tipo No le veo futuro Tuve un chance Que la cosa no va así Entonces nada Tuve un amor Encondido Entonces porque Doña Norma No le dio la gana De oficializarlo Ahí viene el local Ahí cuando vino Amor escondido ¿Qué pasó entonces? Ahí salió embarazado Con ese amor Me llamó Y luego me dijo No me ha llegado el periodo Entonces me llegó a mí Yo estaba asustado Digo no Esto para que yo termine de morir A ella se le quitó Y me llegó a mí Digo no Pero Dios mío Creo que yo estoy pagando De mi casa me quieren sacar Yo voy a llevar más gente Y ya usted sabe Y ya donde doña Norma Que yo estoy fichado ya Eso es Y ande Norma Y ande Paz Porque ya me tenía sentenciado Si rayo una te va tú Oíste Y ya yo no sé Que lo que voy a hacer Ay tú Ay tú Y entonces Llegué ande Norma Llegaste con tus pañales Desechables puestos Porque tú tienes el periodo Ande Norma Digo Norma Pasó lo peor ¿Le dijiste tú? Digo ya Ya estaba como Eregiadita Me dijo no Usted supo ¿No verdad? Eso es suyo Digo pues dame un chance Que hay un olito Que hay que salir Dejame un chancecito De nueve meses No 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 Llévesela ahí ahora Ay mi madre ¿Tú quieres dejar A las nueve meses Allá en la casa? Lógico Para buscar los cuartos Hay que querer una pieza Yo le metí Una camita mala Una televisión Que había que darle golpe Entonces Es un lío Es un bélico Métela ahí Ay Dios mío Entonces nada Un hermano me metió La mano Y al pasito ¿De la iglesia O de sangre? No Un hermano mío Ah de sangre Vio que yo estaba A punto de ahorcar Amigo yo te voy a un chance Pero eso te pasó Por cabezadura Exacto Y entonces ¿Hace qué tiempo de eso? Hace como De casado Sí Seis meses Tenemos ya Seis meses Sí De casado ¿Y el bebé? Seis meses tiene también Ah Hubo que darme el chance A los nueve meses Ajá Y era si ya quería ¿Cómo la vaina? Hubo que darme el chance A los nueve meses ¿Por qué? Porque era No había fundamento Para cargar con esa muchacha ¿Y qué era si ya quería? Era que no había Las condiciones económicas Para eso Hubo que darme el chance Eso sí Que la maternidad El domina para allá Y de aquí ya Se acaban los chance Qué bueno Vamos al bebé Mientras Elvis y Aura Se ponen en posición de juego El tiempo corre Cuando yo diga la palabra bien Un, dos Bien Corre el tiempo Ahí va El primero es Elvis El primero es Elvis Ay, se quito los lentes Para ver mejor Bajo el agua Y luego Difícil que le vas a encontrar A él ahora El palito El pedúnculo De la manzana No, pero él lo logra Porque es un viejo muy habilidoso De boca Hablando Hablando Pero talento Se sofocó ahí Se sofocó Se sofocó No he encontrado todavía Ay, ¿qué pasó? Y qué moja O eljalola El pedo que te da la manzana entera en la boca Y se le quedó la manzana Yo pues, ¿y dónde que vas? Se puso mal Ahora, si viene ella Le toca a ella Le toca a ella Ayúdala Ayúdala Y fácil que es esa Y fácil le meteré Dale, pequeña Que tú puedes Dale Me busca el palito Busca el palito Yo confío en ti Busco el palito de eso Ay, el pedúnculo ¿Cómo se le llama? ¿El qué? Pedúnculo Ah, no, Aguiló Aquí no No, no Esa gente Dale, dale Lo tiene Lo tiene Ay, Dios mío Ahí esa parejita Ay, ay, ay Pero señores Un minuto Tiempo Se acabó el tiempo Vemos la repetición en pantalla En la repetición Nos vemos a él Como comenzó De inmediato A buscar una manzana Aguiló Y agarró el palito primero Se embaló Y luego Cogió una manzana Y mismo quedaron Porque ella buscando la segunda Se le acabó el tiempo Hicieron Una manzana Aquí estoy Con la cuarta y última parejita Que viene hoy Al desafío de pareja Están luchando En esta oportunidad Por 10 mil pesos En efectivo Nombre de ella ¿Cuál es? Luz Durán Luz ¿En tu casa? En mi casa ¿Quién estaba haciendo la cena? ¿Tú? Unos primos y yo todos ¿Y qué te tocó a ti ese día hacer? El nuevo tocó pelar los plátanos Oh, entonces tú con la mano llena de plátano De mancha de plátano ¿No la llamaste? Sí, ella se paró Y la llamamos que entrara ¿Dónde fue eso? ¿Dónde fue eso? Espérate ¿Y cómo un hombre Que está pelando unos plátanos Luz Te pita con un cuchillo en la mano Y tú te paraste Bueno, lo que pasa Que me pareció muy simpático Oh, ¿qué te pareció simpático? ¿Un hombre pelar plátano? No, plátano Me pareció simpático Que por lo menos Hace lo que tiene que hacer Porque eso es lo normal ¿Que un hombre pelar el plátano? Es normal El hombre tiene que hacer De todo un poco Oh, eso te gustó Claro Ella había su futuro cachifo Exacto Ella quería su sirviente Fue a su casa Y lo encontró ahí Entonces te paraste Y le pusiste tema ¿O él te puso tema? Bueno, realmente nos mirábamos Uno al otro Nos sonreímos Ya, tú lo viste pelando plátano ¿Qué tú dijiste? Muy bien, muy simpático Un hombre que pelar plátano No me gusta Bueno, lo que me gustó Era que era muy chelchoso Estaban en coro relajando Bueno, me unía al grupo ¿Te uniste al grupo? Claro ¿Sin conocer a nadie ahí? Y ellos me invitaron Oye, le invitaron De una vez a comerse los plátanos Y el sacochado ¿Qué era? ¿Plátano sacochado o qué? Bueno, era pollo frito Ajá Con frito Con tostones ¿Y tú no habías cenado? Bueno, realmente no Tú tampoco tenía planes de cenar Ay, no Estaba en dieta Estaba en dieta Si hubiera sido mango Cuando ella fuera Le iba a preguntar ¿A tu maja? Para que me ayude Estos eran tostones Y se fueron con tostones ¿Y quién estaba friando El pollo ese día? Bueno, ese día estaba El primo de él Estaba friando los tostones Ok Él lo pelaba Y el primo lo freía ¿Y el pollo quién lo hacía? Bueno, ellos estaban Haciéndolo entre los dos Entre los dos Estaban ahí Y ahí entraste tú al juego Claro ¿Y él te enamoró? Sí ¿Y tú le dijiste que sí de una vez? No, realmente nos quedamos mirando Nos sonreímos Te comiste los plátanos Te comiste el pollo ¿Le diste un besito? Un poquito ¿Le diste un beso esa misma noche? Con la boca engrasada Ay, Dios mío Con la boca engrasada Espérate ¿Pero fuiste tú quien le pidió el beso a él O él te lo pidió a ti? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, realmente en un instante Nos llevamos a quedar solos Y pasaron las cosas ¿Las cosas? En plural Ok Solo un besito Entonces pasó un besito Pasó un besito Y tú te fuiste para tu casa Llena Con un novio Y Fíjate frito Y feliz Y feliz ¿Y cuándo tú lo vuelves a ver? Bueno, lo vi al día siguiente Ajá Duramos como dos meses y algo ¿Yendo tú a la casa a pelar plátano con él? Sí ¿Toda la noche te iba a resolver tu cena para allá? No ¿Y cómo era la cosa? Cuando él podía ¿Cuándo él podía pelar plátano te llamaba? Cuando él podía porque ahí trabajaba Ah, ok Bueno, y me iba, me llamaba, me decía ¿Puede pasar por aquí? Que hoy tenemos cena Que hoy vamos a hacer una cena ¿Y casi siempre qué era? Bueno Comida variada Comida variada Bueno, señores, ¿tú resolviste tu cena? Tú encontraste a donde resolví tu cena Claro Por lo menos por esos días Por esos días Ahora, del besito a las demás cosas que fueron sucediendo ¿Qué tiempo transcurrió? Bueno, transcurrió en el tiempo de dos meses y algo A los dos meses Nos mudamos ¿Cómo? Ahí mismo, donde la casa que estaban pelando los plátanos Sí Oye, vi que nos mudamos Será mejor dicho Mejor dicho Llegué yo con mi ropa para allá ¿Cómo decides tú coger con tu ropa para esa casa? Lo que pasa es que mi mamá me decía Si tú no amaneces acá No vengas el otro día para mi casa Quédate donde tú amaneciste Oh Sí, qué pena Me dio vergüenza Pero Entonces un día comenzaron a hacer la cena ¿Y a qué hora vinieron? Bueno Ahí tuve que quedarse ¿A qué hora ustedes se despertaron de la siesta de esa cena? Uh ¿Cómo a las 10? De la noche De la mañana Ajá Y la invité a cenar allá Ya yo lo hubiese llevado de la mi casa Ya Oh Resolvió con lo mismo que nos demoraron a ella Con cena ¿Tienen hijos? Sí, tenemos dos niños Oh Ahí vemos fotografía en pantalla ¿Cómo se llaman ellos? Mayeron y Dalí Los vemos en pantalla Mientras esta parejita va a posición de juego El tiempo corre cuando diga la palabra bien Un Dos Bien Corre el tiempo Ahí va Marcos El primero en jugar En tratar de sacar la mayor cantidad de manzanas Recuerden que la parejita que saque la mayor cantidad de manzanas La pongo en la otra piscina Se anota cuatro puntos La segunda parejita Tres puntos La tercera Uh Dos puntos y un punto Van así Hasta ahora la que más manzana ha llevado de un ligado a otro Es Han sido tres Tres manzanas Que fue la primera La primera parejita Y vemos que esta todavía no arranca Él se está lavando la cara yo creo Aguiló Porque él tiene rato ahí Ahí viene la primera manzana Puede que haya un empate Ahí vemos Dale Dale Ay mi madre Dale Shorty que tú puedes Ay Dios mío No puede Ay cuidado 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 Tiene un fotito chiquito Aguiló Como la cosa Ay Oh Ahí se le cayó Tiene que tomar la manzana Esa no vale Esa no vale Tiene que tomar otra Ahí tiene que agarrarla Ella tiene buena velocidad Sí, sí, sí Ella es pequeña pero ágil Ahí va Mira Ahí va Ahí va Viene con la próxima La subida Te toca a ti Inmediatamente Te toca a ti Hoy el tiempo va corriendo Y tengo esta parejita con dos Acabo el tiempo Nos vemos En la repetición en pantalla En la repetición Porque ellos comenzaron a hacerlo muy chévere Porque él lo agarró de primero De inmediato La cargó a ella Y ella pudo agarrar la manzana Se le cayó al piso lamentablemente Porque tuvo que abusar la otra Y ahí fue donde el tiempo Nos traicionó ¿Cómo queda la tabla de posición, Ññego? Claro, Águiló En la tabla de posición Vemos que los Jaques Tienen cuatro puntos Tenemos a los Arias Que tienen tres puntos Tenemos a los Florentino Que tienen tres puntos también Y los Cruz Que tienen dos puntos Familia, continuamos con nuestros desafíos de parejas Entramos a ver ¿Cuánto sabes de tu pareja? Aquí, cada parejita tiene chance de acumular Hasta cuatro puntos Coincidiendo con sus respuestas A cada pregunta Cuatro preguntas en total Recibo a los Jaques A Pablo y a Mabel Que vienen desde Gualey Gualey Y tienen cuatro puntos acumulados La que está en más alta posición Voy con la primera pregunta ¿Quién es la persona? Y esa pregunta va para ti, Pablo Que Mabel llama por teléfono Todos los días Escriben Me muestran la respuesta a pantalla A ver a quién Mabel llama todos los días Según él La muestran los dos al mismo tiempo Me la muestran A mí me trata de mi esposa Mi papá Ella llama al papá Y él tiene otra esposa Por ahí, Juan Interpretar bien la pregunta Es parte del juego Ahí no interpretó bien la pregunta Y perdieron No hay coincidencia Vamos a la próxima Me voy Próxima pregunta Mabel Y esta es con respecto de Pablo Que te voy a preguntar Los dos tienen que escribir La respuesta Y si coinciden Anotan un punto Él prefiere hacer las cosas Lo antes posible O lo deja para después Me pueden escribir la palabra Antes o después Antes o después Escriban los dos al mismo tiempo Ahí está Me muestran a pantalla La respuesta Ella dice que Antes Y antes Ahí hay coincidencia Lo antes posible Próxima pregunta Tenían cuatro puntos Y con este sumaron Un punto más Tienen cinco Se nota que antes ¿Quién tuvo la culpa De la última discusión Entre ustedes? La respuesta es Él Yo O ella Escriban ¿Quién tuvo la culpa? Me muestran a pantalla La culpa La culpa dice Él que la tuvo Ella Y ella dice Con el celular Con el celular en la cara ¿Viste? Rigiéndose de noche Y de espaldas Por una pared Porque ¡Porque al lado mío! Eso fue lo que pasó Anoche mismo fue ese lío Antes de venir para acá Dios mío Tienes que tener cuidado Con eso Nos vamos para la próxima pregunta Ella se tiene que mudar A una ciudad extranjera De hoy para mañana Pablo ¿A qué ciudad Tú crees Que ella Se mudaría? Me escriben La respuesta Entre los dos Ahí está Me muestra La respuesta A pantalla Ella dice Que para París Y para París ¡Oh! ¡Pártelo! ¡Pártelo! ¡Muy buen gusto! ¡Que vaya que ahí Sorte la clase de la bandera! ¡Ya! ¡No! A la clase de la bandera A que vayan viendo La Torre Eiffel Que vayan cogiendo ese avance A lo mejor fue que fueron ahí Tomaron ese avancito Yo creo que ahí ¿Y quién te ha hablado de París? A ver ¿Te gusta París? ¿Lo has visto? No, por favor Le gusta París tanto Que le parió un muchacho Ahí está Que coincidieron en tres Y llegaron a siete puntos Recibo en este momento A la segunda parejita Se trata de los Arias Primera pregunta Para ellos Aquí están Dagoberto Y Raiza La primera es para ti ¿En qué parte del cuerpo Tiene Raiza Más cosquilla? Me escriben ¿Qué parte del cuerpo es? Los dos Y si coinciden Hay un punto Me muestran En la pantalla La respuesta ¿Dónde es? Raiza tiene más cosquilla Dice él Que En la cadera Y él dice que En las orejas En los oídos Mira Dagoberto Fuera un superhéroe En la cama ¿Cuál sería? Me escriben la respuesta Me muestran la respuesta En la pantalla Ella dice que Superman Y él dice que Superhéroe ¿Qué pasa? ¿Me llamo? ¿Te podías fallar? No, pero me encantó La mato Si fue fallo Que verdad que sí Que hubiera dicho La mujer maravilla No, pero nada que alguien Dejó la mato Y lo que sí Ay, Dios mío No, no, no En el buen sentido De la palabra Nos vamos con la próxima pregunta Y ahora está más para ti Dagoberto Si Raiza Fuera un ritmo musical ¿Qué ritmo sería? Me escriben la respuesta Ahí está Me muestra la respuesta Dice Un merengue Y un merengue Ahí siguen ahí Por supuesto que sí Claro Si recuerdan Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ustedes se conocieron Bailando Merengue Claro El merengue de Fernando Villalora El merengue El calenciocito ahí Suave Próxima pregunta Si pudieras revisar Algo de Dagoberto ¿Qué revisarías? Su celular Su pantalón O la cartera Me escriben la respuesta Ahí está Me muestra la pantalla La respuesta A ver, a ver, a ver Dice ella que el celular 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 Para que no me leen Ni un solo whatsapp Para que no tenga problemas Y dormir tranquilo Esa noche Ya yo veo Definitivamente Si la mujer Él no va a revisar Para votar Al hombre Que no revisa Que el que busca Encuentra Que el que busca Encuentra Mira, que sea un besito De una amiga vieja Así mismo es Tenía tres puntos Y coincidieron en tres Llegaron a seis Se reciben en este momento A los cruz Ahora y Elvis Están aquí Para acumular Cuatro puntos Y pueden llegar Hasta seis Y habría un empate En segundo lugar Primera pregunta Para ustedes En su vida de pareja ¿Qué es lo más importante? ¿La fidelidad? ¿El sexo? ¿O el dinero? Me escriben la respuesta Los dos al mismo tiempo Por favor Me la muestra En la pantalla Ella dice Que la fidelidad Y claro Muy bien ¿Qué es lo que se ha hecho? Mira lo que A ti es que se habla Sinceramente Si hombre está hablando Con el corazón Aunque parezca Que con otra cosa A ti es que te importa Que te sean infiel A ti lo que no te importa A ti lo que te duele Es que te nieguen La costumbre Exacto Eso es lo que te duele Y el dinero ¿Qué tú vas a hacer con el dinero? Si eso no está Porque no pasa Que no se pasa ¿Para qué? Para eso Suelte Que no hay coincidencia Pero qué pena Qué pena Qué pena Elvis Y ahora Que aunque Bueno Nos reímos bastante Con tu última respuesta Inclusive No les da Aunque contesten Las próximas tres No les da Para llegar a seis Y empatar Con la segunda parejita Gracias por haber venido De acuerdo No te vayas lejos Elvis Que tiene bastante Para seguir compartiendo Con nosotros En este momento Recibo entonces A los Florentinos Aquí están Marcos y Luz Primera pregunta Para los dos Y la respuesta sería Él Yo O ella ¿Quién es el más Desordenado en la casa? Me ponen la respuesta Le escriben Él Yo O ella Me muestran La respuesta a pantalla A ver ¿Cuál es el más desordenado? Él dice que Yo Y ella dice Hay un punto de coincidencia Próxima pregunta ¿Qué crees que es Lo que más le gusta A él De ti? Luz Me escriben Lo que más le gusta A él De ti Me muestran La respuesta a pantalla ¿Qué es lo que más le gusta? Los ojos Y ella puso ¿Qué? Levántalo que un poquito No se lee ¿Qué es eso? Que ella Lo ordenaba ¿Qué es ella? Uy Ay no hay Coincidencia ¿Cuál de las amigas De ella De Luz Te parece Más atractiva A ti Marcos A ver Si tú conoces Cuál le gusta Le parece más atractiva Me muestra la respuesta A ver Cuál es Molle Molle Amor Amor Y Molle ¿Y quién es Molle? Ese lo ha dicho Que está buena Tu amiga ¿Cómo es la cosa? Compañera de clase De clase Y tú ves que Como que Ya él te lo dijo Ya él te lo dijo Después de aquí ¿Qué él va a hacer ahora? Porque ya él está metido Al medio full Ella no está mirando Ni que ríéndose Pero mirale la cara Próxima pregunta Próxima pregunta Molle y Molle Coincidieron Se puso seria Se puso seria ¿Cuál es el lugar Más raro En el cual han tenido Ustedes Intimidad Me escribe la respuesta Me muestra la respuesta El lugar más extraño Donde En una guagua En una Ay pues soy guapo En la cocina atrás Y el cobrador Diciendo Páguen ahí atrás ¿Qué es lo que hacen? Pámenlo a cuarto ¿Qué es lo que hacen? Pámenlo a cuarto Yo los nervios no me dejan Mira ¿Y para dónde ir esa guagua? ¿Qué? Pámenlo a cuarto Pámenlo a cuarto Me los dejo a la dual Y que es tu vida evitando los hoyos o metiéndote en los metiéndote en los hoyos metiéndote en los hoyos así que sabes coincidieron y llegaron a 6 puntos cuéntenme ya que estamos quedando a esta tabla de posición que nos dice que los hackers tienen ahora 7 puntos y los hackers con los 92 quedaron empatados a 6 puntos por ende hay que decir que y los seguimos Tomate Familia llegamos al momento de definir entre los Arias y los Florentinos quienes compiten con esta parejita que ya está clasificada para eso nos vamos a valer del super test ellos tienen que elegir un sobre indistintamente la pareja la primera pareja que participó fue la pareja de los Arias fue la pareja número 2 en ser presentada por consiguiente elige primero el color del sobre cual quiere el rojo me lo permite y a ti te toca el azul me permite el rojo ayúdame con este micrófono sosténlo acércalo a tu boca lo más que pueda porque lo que te vas lo que vas a tener es que decir tienes 30 segundos para nombrar sin repetir medios de comunicación corre el tiempo en pantalla un, dos, bien eh, eh, eh eh, eh, eh eh, 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 eh telemicro canal 5 ahora vale digital 15 ahora vale el canal 11 telesistema canal 11 ahora vale y, eh teleantilla ya lo dijiste eh, canal 23 telefuturo se acabó el tiempo cuantos canales se mencionó pudo también utilizar de la radio mencionar por ejemplo donde vamos a estar nosotros mañana 7 como caliente 104.1 y así sucesivamente efectivamente cuantos dijo en total cuantos cuantos canales mencionó 5 en total me presta el micrófono ahora le toca a usted mi querido 5 en total si tu dices 6 de lo que te quedo aquí entras a jugar con la botellita para llevarte 10 mil pesos en efectivo Marcos tienes para mencionar sin repetir la mayor cantidad de medios de transporte corre el tiempo medio de transporte si ruta 53 los ríos eso es una ruta eso no es un medio de transporte medio de transporte el metro de santo domingo ese es un metro ese es un medio caribe tour eso es una guagua correcto eso es una marca de un transporte extra bus ya dijiste ese sigue ya dijiste guagua ya dijiste une bicicleta ese es un medio de transporte motores van 4 carro van 5 avión van 6 y ya quedo clasificado de una vez gracias a los florentinos que no pudieron clasificar y participaron con nosotros hasta el final me vamos ahora ya ustedes saben de una vez comenzamos a jugar con ustedes que fue la parejita que primero clasificó tienen que poner la mayor cantidad tiradas tienen que dar un paso atrás cuando les diga denme un paso atrás cada uno ahí cojan la botellita les muestro el vídeo que tienen que hacer ustedes para ganar ahí está la parejita que ponga las botellitas la mayor cantidad de botellitas parada en un minuto esa se lleva los 10 mil pesos en efectivo préstamos una botella vamos a pasarla para acá y les cuento tanto tiene que jugar el varón como la hembra una tirada para la hembra la coge el varón y la tira el varón y así vuelve la hembra de nuevo de acuerdo comenzamos con la pareja de los jaques que clasificaron con la mayor cantidad de puntos comienza Mabel o comienzas tú comienza Mabel se fue el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien 1 2 bien corre el minuto ahí está el primero no le fue tienen que tomarlo ustedes mismos yo no le puedo poner la mano sigan es un minuto el segundo correcto ya va una ella le toca tirar ahí ya va una ahí esa no fue así mismo es esa no fue esa no fue esa no fue así mismo es uno cada quien ala la suya la tira ahí tampoco tiene una parada y tenemos un minuto para poner la mayor cantidad de botellas de agua de paraditas que le caigan parada esa no fue esa no fue ay no el tiempo va corriendo es un minuto y ay no son 10 mil pesos que hay en juego ay no ahí va la nue de nuevo ay no ay no la tira ay no un minuto rodando y todavía ninguna otra solo una y no memorizaron ese movimiento quien lo logró no lo memorizó próxima el tiempo se acabó solo una solo una botellita te queda con tu botella de agua si ustedes logran poner de parada boca arriba con la tapa para arriba dos veces se llevan los 10 mil pesos el tiempo corre cuando diga la palabra bien si no lo logran hacer se lo llevan ustedes uno dos bien corre el tiempo la primera le tocó a ella rápidamente tiene que tomar la tuya vamos a ver un paso atrás tiene que dar un paso atrás ahí va ahí ahí va de nuevo la tira ella nada nada tiene que tomarlo va rodando yo le digo cuando se para el tiempo se mantiene un paso atrás ella es ella quien tiene que tomarla un paso atrás le toca a él ahí lo hizo una vez tómalo tú rápidamente si lo dejas es un paso atrás se lo hace él otra vez un paso atrás si lo logra es ella quien tiene que tomarla es ella quien lo logra ahí lo logra felicidades los florentinos se llevan 10 mil pesos en efectivo gracias a los hake por haber venido vengan ustedes a cobrar inmediatamente uno dos tres tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez enhorabuena marcos dos y tres y tres 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 de inmediato de inmediato vamos a explicarles que va a suceder hoy no 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 lo que sucederá no eso lo decidirán los participantes de del desajillo de pareja que están ahí ya ready están ready pues preséntalo entonces tenemos hoy a los peña que vienen desde Villa Altagracia los 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 Que vienen desde esa gana perdida Oh my God, ahí están todos Dile tú, Águiló, ¿con cuál de esas parejas estás hoy? Así es, Ñeñeco Estoy con la primera parejita Ellos vienen desde Villa Altagracia Y se trata de Los Peña ¿Su nombre cuál es? Mariana Carmona de Peña Mariana Carmona de Peña Ah, pero tú te casaste con ese señor Sí, señor ¿Por la ley, por la iglesia? Claro ¿Por las dos cosas? Sí ¿A qué iglesia acudieron ustedes? A la Católica Van a la Católica Y el día que se casaron fueron a cuál iglesia? La parroquia de Villa Altagracia Ah, se casaron en Villa Sí ¿Y quién exigió ese matrimonio por la iglesia? Yo ¿Tú? Claro ¿Lo exigiste por la iglesia? Sí ¿Y a ese muchacho dónde tú lo viste la primera vez? En mi casa ¿En tu casa? Claro ¿Qué hacía él en tu casa? Él estaba visitando con un amigo Ajá, ¿y a quién visitaba él? Estaba visitando a una tía que tenemos ahí Que vivía con nosotros Ajá Él fue con un amigo que teníamos en común Y él fue a la casa Y con ese amigo Y ahí yo estaba No estaba en la casa en ese momento Ajá Sino él le dijo a mi mamá Que quería conocerme ¿Y por qué? ¿Y cómo él sabía que tú existías? Échate para acá mi corazón Venga para acá Venga ¿Quién le había dicho a él que existía una mujer como tú? Es el amigo que tenemos en común Ajá Él le dijo Vamos a llevarte a donde una mujer que yo tengo ¿Qué? Que es mi tía Una mujer que es mi tía Ah, bueno Oye, qué susto Y de paso, ¿cómo fue? Entonces él dijo Te voy a llevar allá Nada más en mujeres Te voy a presentar allá Ajá Y él fue Llegaron como a las Como a las 11 de la noche Yo llegué como a las 12 Tú llegaste a las 12 Tú estabas en los tuyos Yo estaba andando en los míos Oh, ok Y ahí entonces yo llegué Mi mamá me dijo Salió rojuyendo Cuando yo llegué Mira, hay un chico que te quiere conocer Y me dijo Bueno, y yo corrí para la presenta Me di que un pintalabito ¿Tú? Oh Para que él me viera Ya tú tenías el pintalabio corrido de ese día Claro Dijo que sí Ya ese pintalabio había quedado en otros labios Venía de otros labios Ah, ahora que ella cae No, no, tampoco así Yo Y ahí salí Y lo conocí entonces Ya Y a usted Y ese amigo suyo que le dice Su nombre Yo Ella no me contó tu nombre Regálamelo Lucas Peña Severino Lucas Ese amigo tuyo que te llevó allá Con ese Con el cuento de que ese era un lugar Que había muchas mujeres Que una de esas Era la mujer de él ¿Qué fue lo que te ¿Qué te hizo ilusión? ¿Tú estabas soltero? ¿O tú creías que eso Era un lugar para Elegir mujeres? No Él me dijo Vamos para Bonao Él es de Bonao Tú te quieres mucho ¿No? Sí Ah, que tiene su río Un poquito Él es de allá de Bonao Vivía aquí en Villa Altagracia En ese tiempo Allá en Villa Altagracia Entonces Él me dijo Vamos para Bonao Bueno, luego Llegamos allá Nos estábamos viendo Un traquito Cuando yo llegué No estaba viendo La hembra mía Porque había muchas Que no te gustaba ninguna Exactamente La que había Digo Estaba tranquilo Y él es por allá Por el centro Con la otra amiga Y eso Y oye ¿Dónde estaban ellas? Mira como Y no son marimos No eran pareja Oh ¿Y qué se hace En las habitaciones? Bueno, yo no estaba ahí Yo no lo sé Ah, bueno Tú no sabes Así mismo Pero él sí estaba ahí adentro Él sabía No, yo estaba en la sala Sí, porque a ti no te invitaron Yo estaba hablando Con las demás Con la suegra Que no era suegra Exacto En ese tiempo Es suegra ahora Sí Y ahí Y en espera de él Y hablando con él Y viéndome un trago Llego una hermana de ella Que no estaba Tampoco estaba Cuando la veo Digo No, está tampoco ¿Por qué usted Fue una mujer? No, pues me dijo Está bien Él me dijo Que había muchas mujeres Y tú fuiste con esa cabeza Y yo fui con mi Tu cara Fuiste viendo Cada vez que entraba uno Tú la mirabas de arriba a abajo Llegó ella a las 12 de la noche Cuando llega ella Digo, sí, está ella Ajá Y le dijiste a la mamá de ella Digo que era suzay aquí luego Cuando ella pasó Que ella siguió por la vocentro Ni me saludó Ah, claro Porque no se conoce Ah, bueno Por mala educación Quizás Él vio que será suzay Del mismo tamaño Sí Y entonces Le digo a la mamá Si esta muchacha Me gustaría hablar con ella Le dijiste tú a la mamá de ella Sí ¿Y la mamá qué hizo? La mamá La fue a buscar Porque ella dijo Que su mamá la fue a buscar Sí, hay un muchacho Que quiere hablar contigo Ya ¿Y qué tú le dijiste Cuando hablaste con ella? No, yo ahí empecé Le digo, mira Yo quiero que nos conozcamos mejor Quiero Dime si se puede volver aquí Para que Hablemos sola Y tengamos Y podamos dar una vuelta En eso En eso le dijo a ella La mamá Yo no quiero esa cena Oh Así lo reviene Yo no como Plátano maduro Eso era lo que Me parece que Le habían guardado Yo no como Plátano maduro Yo no quiero esa cena Yo la aproveché Y le digo Vamos a comprar cena Entonces Para que cene Salimos a comprar cena Ahí hablamos mejor Ahí Comenzamos bien Quedamos Quedé de volver En la próxima semana Inmediatamente Ahí de una vez Vale, caía ya Ajá Y amores seguidos ¿El día de la cena Te dio amores O fue en la próxima semana? En la próxima semana Ya Y de ahí en adelante Tienen ustedes amores Y se casaron ¿Qué tiempo duró ¿Quién chulio a quién primero? Dos meses y medio ¿Dos meses y medio de amores? Sí, porque era bastante Era lejito Y yo paseaba en un motor Ya usted sabe De Villa para allá A los dos meses Te desesperaste Digo no Porque me van a debaratar En esa pista ¿Y cómo fue que tú Propusiste el matrimonio Así tan rápido? Bueno Yo salimos Yo salí con lo viejo mío A conocerlo A conocer su familia A formalizar la relación Sí Cuando Una familia Ñeñeco Esa es la usanza Esa era la usanza Eso es antes Entonces cuéntame Llévate a los papás Y pediste la mano Sí Cuando estaba sacando El permiso a la mamá Ah, me dijo No No te puedo De esa muchacha Sí Porque después La gente van a decir Si yo te doy Para que tú Te la lleves Y vaya a tu fiesta Y vuelve y la trae Y se la llevó Y la devolvió Oh, oh Y como que Como que no me gustó La mujer Y la dejé De nuevo Ok Entonces yo le dije Bueno, pues yo Lo que va a hacer Es que me llevo Mi mujer Dígate que me la llevo Y sin devuelta Y sin devuelta Y así Y él te pidió permiso Para llevarte sin devuelta Sí, me dijo Que si yo estaba de acuerdo Yo le dije Claro, vámonos Y entonces Fue como una muestra No te aparece la boda De la iglesia Fue como una muestra Gratia Después de 10 años Ah, oye eso Yo le pedí matrimonio a él Después de 10 años juntos Sí ¿Verdad? ¿Y cómo pasó eso? Mira qué cosa Estaba alta A los 10 años Tú dijiste que Este es mi hombre Porque ya yo estaba A los 10 años Porque se diera la cuenta Claro Viviendo juntos ¿Y cuántos hijos Ellos todavía Tenido con él? Yo además Tengo dos niños Pero antes de conocerlo A él Tenía uno Ok Y uno con él Y uno con él Después de tener un hijo Y 10 años Ella le pide a su marido Que se casen Vamos a casarlo Que yo creo que ya está bien Vamos a formalizar esta relación Le dijiste Y fueron a la iglesia Fuimos y hablamos Con lo que coordinan la iglesia Ajá No hicimos nuestro crucillo Nos casamos Y ya tenemos 10 7 años Después que nos casamos Tienen 17 años juntos Tenemos 17 años Ay le toca También los pide puntos ya También Y sus hijos ¿Cómo viven con ustedes? El más grande no El más pequeño El más pequeño ¿Cómo se llama? Tiene 15 años ¿Sí se llama? Wellington Wellington Ahí vemos a la familia En pantalla Mientras los peñas Van a posición de juego Gracias por haber venido Desde Villa Altagracia Hoy que vamos a jugar En el primer desafío Se trata de Él explota globos A él le vamos a vendar los ojos Ella tiene que darle la instrucción Con un Le vamos a poner también a él Un gorrito de cumpleaños Con un alfiler en la punta Un gorro de conos Y él tiene que por instrucción de ella Ir saltando para explotar La mayor cantidad de globos Con el alfiler La parejita que explote La mayor cantidad de globos Se lleva 4 puntos La próxima 3 La siguiente 2 Y la última 1 punto ¿Ya están listos? Hay algunos globos Que le van a quedar un poquito alto A esta parejita Ñeñeco ¿Qué habremos de hacer? Que salte como Mario Bro Pero el tiempo corre Cuando yo diga la palabra bien 1, 2 Bien Corre el tiempo Sigue caminando Brinca Más para acá Más para acá Más para acá Más para atrás Más para allá Más para allá Ahí brinca Sigue, sigue, sigue Caminando Vuelve para acá Ven Para acá A tu izquierda A tu izquierda A tu izquierda Ay Dios A tu izquierda Carlos A tu izquierda Lucas Lucas A tu izquierda Sí, para allá Para allá Sigue, sigue caminando ¿Y a dónde él va a brincar ahí? Sigue, sigue Para adelante Sigue, sí Para allá Pero a tu izquierda Derecho Se va a quedar atropada Y aquí no ha estado gente Por Dios Ah, pero él volvió para atrás Brinca Brinca Más para allá Más para allá Sigue caminando Mientras más brinca No importa, ¿eh? No, para atrás Para atrás No ha dado dos altitos Él dio un brinco Un solo Y el tema es brincar y explotar Y él no ha dado ninguno Sigue para adelante Ahí está Vemos como él No hace nada en pantalla Ahí está la repetición de los Peña Viene, pum Un brinco Y el tiempo se le acabó No brincó nunca, Ñeñeco Segunda parejita Esa viene desde los Guaricanos Hay quienes le dicen Guaricanos también Y una salsa también Guaricaníguara No, esa es otra cosa, Ñeñeco Guaricanas Guaricanas La parejita se trata de Los Bautistas Regálame su nombre Jamie Jamie, ¿qué te pasa, Jamie? ¿Estás asustada? No ¿No le tienes miedo a las cámaras? Yo ando con Dios Ah, bueno ¿Y tu esposo cómo se llama? Aurelio Aurelio ¿Y dónde conociste tú a Aurelio? En Gualey En Gualey ¿Qué hacía él ese día? Él tiene familia por allá Él tiene familia Y fue a visitar a su familia O sea, vivía por allá Ah, él vivía por allá En Gualey ¿Y tú también vivías en Gualey? Nací criada En Gualey Ay, si ella es de Gualey ¿Supieron? De Gualey Para que tú veas Ah, sí, mío Nacida y criada Nací y criada en Gualey ¿Y pariste, muchacho, en Gualey? Sí También Sus hijos son de Gualey Para la gente que dice Que no quiero que hay tigres Mira, esa muchacha Es así, madre de Dios Ah, la viste, ññeco Que tú veas, mirala cómo se ríe Ya Y entonces, el día que tú lo viste en Gualey ¿Lo enamoraste? No, yo estaba dando una amiga mía Que vivía en un lugar que dice Los Multis Los Multis A nosotros estaba visitando Entonces él trabaja en una peluquería Él es barbero Ajá O el que baja en la peluquería No, él recorta Él es barbero Y Chirrocero también ¿Y qué? Chirro, hace diseño en Chirro Ah, ok Ah, ok Bien Entonces, él me estaba mirando Pero cuando eso Él estaba también dándole cotorra A otra muchacha El mito Sí Él te miraba a ti Y le hablaba a la otra Él le hablaba a la otra Y te miraba a ti Sí, sí Y que concentrado en la conversación Se iba lejos con la mirada Te guiñamos un ojo a ti Y eso te llamó la atención No tanto Porque él estaba enamorando una Claro que sí Y esa otra era amiga tuya Esa amiga tuya No Ok Y como tú sabes que él estaba dándole cotorra Porque tú no estabas oyendo la conversación o sí O sea, lo que hubiera habido los comentarios De que ellos estaban Ok Entonces te gustó como quiera No, no al principio Y entonces, ¿por qué lo enamoraste? Si no te gustó Y él estaba enamorando a otra Pero me hiciste Ah, pues yo no Me gustó Entonces Después él me mandó a decir que la amiguita Con el marido de la amiga mía ¿Sabes? Que era conmigo Que era conocerme Ajá Entonces yo le dije que también había problema Después yo estaba donde mi abuela Donde yo vivía Parada en un par de luz Te dándome fotos Que ese día yo iba para un drink Ok Ahora no Ahora no porque ese es cristiano Pero ese día iba para un drink Ese día A cosas ni no Ella recortaba un poste de luz Hacéndose selfie con la amiguita Claro No, yo sola era Ah, tú sola Con tu selfie Y está Yo no lo vi a él, nada Yo me pongo a mi casa Al otro día Va el sobrinito de él Ajá Y me dice Ahí me dice la lobita ¿La qué? La lobita La lobita La lobita Yo no soy una loba, no Yo no voy a comérmelo Ay, ay, ay El sobrino me dijo Lobita Ajá Yo salí y dime Mira que dijo mi tío Ya yo sabía que vivían de su prima Ajá Me estaba cuidando la casa ¿Qué dijo mi prima? Que le regale dos palos de fósforo ¿Dos palos? Para prenderle tufa Ajá Ay, 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 ay Yo se lo mandé Dos palos de fósforo O sea, para prenderle tufa Ajá Yo se lo mandé Después de allá para acá Vuelve, muchachito Ajá Yo dime maño Me dice él Que dijo mi tío Que le mande tu número de teléfono Ok Ay, así con esa voz Te lo dijo Ajá Es un niño Ajá Ay, qué lindo Es un niño Entonces ¿Lo está criando? Se lo mandé Le mandé Le mandé a ti los dos palos de fósforo Y el número de teléfono Sí, se lo mandé O sea, te pidió dos palos de fósforo Ajá ¿Y qué te pidió por teléfono? No, él me estaba enamorando Como que eran, no sé Qué sé qué Al fin y al cabo Que después que él me llamó A los Tu tomo la llamada Entonces al otro día Yo se acueró Donde la misma amiga mía Que te estoy diciendo Hacía coro en la lobita ya Entonces al otro día ¿Qué sucede? Pero donde te anotó el número En uno de los fósforos No, ya se lo mandó Yo se lo mandé a él Entonces al otro día ¿Qué sucede? Que él bajó a mi casa Él me dijo Puedo ir a tu casa Para que empecemos a hablar Desde el principio Yo le estaba viendo Eh, pues el pendejo Que él bajó a mi casa Eran las once de la noche ¿Y no se quería ir? No, yo decía Pero bueno, ok Yo por el entremedio Dios mía Creo que se va a ir El que lo vea Y todavía no te me da un beso Era habla, habla, habla Sin ponerte la mano Iba todos los días No sé si era cenar A tu casa Yo le faltaba la cena Porque me daba vergüenza Que él tuviera ahí Y yo hiciera cena Y no le sacara Era cena que iba Pero después yo iba Era cena Si no te daba ni un beso todavía Ni mucho menos No, pero él me lo pedía Pero yo no se lo daba Ah, bueno Entonces no era cenar Era comer Entonces Porque capaz que tú No le dabas la comida Lo que le daba era la cena Al otro día La amiga también me dice Oye Ay, llama a él Que ha salido de la vida Que él también le dice En el lobo Oh Pero no por mí ¿Y por qué? Yo lo conocí con su nombre Que él vino de los huaricanos Con ese nombre Y él me conocía a mí Así Ok Porque es velludo Le dicen a él así Ok Y a ti ¿Por qué te dicen la loba? Porque yo me fají Porque tú Me fají Te fajas 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 Y que hiciste La ruña Que ella era más grande Que ella era más grande Que ella y la ruña De la cara La alabanó Por eso Si no es el sentido Como yo le brinqué Para agarrarle la cara Porque ella era más alta Que yo Te la reguindate Le brinco como una loba Oh, freco Y le dio cangredo Me imagino Con todas su aruñazo Y entonces La ruña Te de abajo Para arriba Porque así es que bueno Dime A mí también Piden un picapollo Y yo le dije Ay, no, gente Todavía me da vergüenza Porque estamos comenzando Están comenzando por un picapollo Y ella me dijo No, no, no Pidile un picapollo Dime ¿A qué no se va a cocinado? Pidile un picapollo En su casa Y yo le dije Bueno, está bien Y cuando llamamos Yo le dije a él Mira Tú me puedes regalar un picapollo Que tengo apetito De un picapollo No le dije que era Que no habían cocinado Ajá Él dijo así Mi amor No hay problema Y me mandó el picapollo Con otra gente Ay, eso Eso te partió el alma Cuando tuviste ese picapollo El corazón te hizo Pum, pum, pum O sea, me hizo así Porque ya yo vi Que el muchacho estaba en eso El picapollo Ahora, si me había metido Una cuente Y una cotorra Que no tenía Yo dije, no, ya Fuera Claro Ay, si ese picapollo No llegaba La loba se regaba Claro Porque estaba comenzando No se me voy a decir a mí Que comenzando Amores de apicapollo Pero el que te vea a ti Mi niña El que te vea a ti Mi niña Amores de apicapollo Tú con el picapollo Le diste amor Seguido No, no Tú tuviste que sacarle Más picapollo No, le saqué Hasta chimie De todo ¡Oh! Hasta chimie Le sacó chimie ¿Qué era más? Un picapollo Un chimie Mientras El que era más El picapollo El chimie El picapollo Niñeco Claro Porque la chimie Anden de un muchacho Que se llama Roland Play Que eran a 3 por ciento Se lo sabe de memoria Especí Era un chimie Me mandó a un chimie Yo le dije Y después que yo me lo comentaba Me parece que me vio con hambre De que se yo quería otro Ya Es porque sabía que eran tres Que venían por cien Que yo le había que así No, a ver Y me lo comí también Oye Se comió los tres chimichurri Suerte que ya no tenía hambre Bueno, entre picapollo Y chimichurri ¿Cuándo ustedes se besan Con la boca llena de grasa? No, todavía Nosotros no nos llegamos a besar En ese momento Tampoco Ni ese día tampoco ¿Y cuándo fue? Él siempre iba a mi casa De mi abuela Y se lleva tarde Y yo por dentro Y yo me dijo Que se vaya Pero el día es que tú le das el beso Yo ya me hiciste esa historia Ah, ok No, el día que yo le di el beso Fue que nos andaban En los caloncitos De mi abuela Ajá Y él no me lo pidió Y no me agarró un beso Ay, Dios mío ¿Y eso te gustó? Claro Y de ahí pa'lante Tuvieron amores Ah, pues él habla Sí Oh, pues él habla Empezaba que era La loba y el mudo No Niñe, con la que yo No me había preguntado Ay, yo lo voy a hablar Ahí parado como un virtuín Yo lo vi como un guardia Digo, ya me deja este Yo tranquilo aquí Porque hable Porque yo quiero saber ¿Hace qué tiempo De esos amores? Oh, ya hace cinco años Ya ¿Y cómo decidiste casarte Con la loba? Después que Yo vi que ya Estábamos ya Tenemos dos años ya De noviazgo Yo le dije No, pero ya que tenemos dos años Ya vamos a casarnos Y ya Y al año y pico Ya salió embarazada Y Oh Y hubo que casarse obligado Exacto Ah, pues tú preña Está bien Él habla y preña ¿Y quién nació de ese embarazo? Carlos Aurelio Y ahí ese tiene Carlos Aurelio Dos años Dos años Y es el único de ustedes Exacto Ahí está en pantalla Carlos Aurelio Mientras los bautistas Van a posición de juego ¿Están listos? El tiempo corre Cuando yo diga La palabra bien Un Dos Bien Corre el tiempo Dale para adelante Más adelante Más adelante Ahí Ahí Más atrás Ahí Ahí Más atrás Ahí Más atrás Para adelante Ahí Esperate Dale Más adelante Venga Más ¡Ahí, ay, ay! ¡Ay, no mamá! ¡Esa un chingo más para allá! ¡No, dale pa'lante! ¡Un chin para la izquierda! ¡Ay! ¡Bringa! Dale pa'lante, dale pa'lante ¿Cata te has quitado? Vale pa'lante, dale pa'lante Entonces, acá hay que hacer ahí ¡Esa un chingo más para la izquierda! ¡Bájate un chingo! ¡Que te lo mire alto! ¡Bájate un chingo! ¡Ahí! ¡No! ¡Dale un chingo más para adelante! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale un chingo! ¡Ay! ¡Para dale! ¡Duro! ¡Para tanto, pero bueno! y el tiempo producción y otra más vemos la repetición en pantalla que vinieron con muchísima muy buena química ellos tratando de llevar los globos a un nivel que no hemos visto nunca creo que si y en un minuto explotaron nada más y nada menos que 7 globos con esta parejita completamos hoy la cuarta viene desde Sabana Perdida son los Susana regálame tu nombre Dairi Berenice Jiménez Dairi Berenice Jiménez te pica la cabeza pero es que yo no entiendo Dairi Berenice Jiménez pero no entiendo el nombre Dairi Berenice Jiménez Dairi Berenice Jiménez Dairi Berenice Dilo de nuevo todo junto Dairi Berenice Jiménez Dale galleta Aguilo, espérate Toma un poco y le voy a traer una galleta y no Dairi Berenice Jiménez Dairi Berenice Jiménez para que entienda ya, ya entendí Garuñalo, garuñalo Garuñalo No, que va No te voy a arruñar No te voy a arruñar No te preocupes No te voy a arruñar Oh ¿Qué pasó? Es que uno se acostumbra a veces a decir su nombre de manera automática y no se escucha Eso fue lo que te pasó Dairi Berenice Jiménez Ahora lo entendí muy bien Y tú lo puedes decir más lindo también Dairi Berenice Jiménez Más despacito Dairi Berenice Jiménez Y el día que tú lo conociste ¿Te pregunto el nombre? Sí, pero yo soy así Como que así Como que otra cosa ¿Cómo es? Ah, pero ¿Cómo tú se lo dijiste a él? Así Dairi Berenice Jiménez Con la mano de rayita así de él ¿Está? Sí, así ¿Y tú lo conociste? En Villafaro ¿Qué estaba haciendo él en Villafaro? Él estaba sentado arriba de su colmado al lado de un colmado arriba de su motor y yo pasé así muy linda con el pelo rojo estaba sentado y él me mira y ella y yo lo ignoré a lo primero o sea, me estaba cotizando un ching y yo pasé Pero ya tú lo habías visto en el motor En el motor, sí ¿Y te había gustado el flaco del motor? Oh, me encantó Pero yo lo disimulé O sea, él me encantó Privando y baila Y vuelvo, o sea y ella y yo sigo cuando yo estoy al frente de él lo miro así le tomo la mirada ¿Cómo? Mira la cámara ¿Cómo fue que tú le hiciste? Así que se enamora Así Le hago así y yo así y luego así con la mirada Oh, wow La me con los ojos Espérate 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 Ahora Hacerlo esta cámara Para que te veamos Ahí Vamos Yo estoy con el vasofón en la mano Ah, pues tú andas con un vasofón Sí, estaba bebiendo Ah, tú estabas bebiendo Tú estabas borracha No, no Ok, ya estaba borracha Por el vasofón Yo estaba borracha Entonces Entonces No, quién dio Pero miro así Con poca palabra Ajá Hablo con los ojos Y él me mira Pero mírame mía Así Así No, porque Así No A él No, espérate Espérate No, tranquilo Esto es Un programa de televisión Esto nada Yo contratando De conocer Tú no enamorándote La esposa Que tú amas No, aquí Ella se desesperó Él la saludó Ella lo ignoró Y al ver que él se quedó Como tal cosa Yo agarré Y me pasó para su frente Al frente de la avión No, me quita a mí Que estaba más buena que tú No, es mentira Jamás Nada de eso Me pensé Yo como se bailaba Ella propuesta para hablar Como el que yo quería bailar Y yo como se le iba a 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 bailar Así pegándome Está bien Entonces Ella me dijo Está tranquila Y él vino Y que brota a la baila Y que ven Verla conmigo Y yo le dije No Me dijo Dame tu WhatsApp Y yo le digo No tengo WhatsApp Profesor Y yo vendamos El hermano Andaba con él Y él le dio El hermano Espróximo el teléfono Para contar El Facebook Y en el Facebook Tú aparece como que Entonces cuando Como pequeña Jiménez ¿Cómo? Pequeña Jiménez Pequeña Jiménez Entonces cuando yo El Facebook Al otro día El mentira Yo lo tenía En Facebook Yo no sabía Yo no tenía Eso era de lo que El tanto que habían En ese Facebook Enumorado Yo tenía Pero yo a él Le hubiera escribido Hola Y él no me hubiera Revolido Ah ya tú lo habías Escrito antes Sí De poco yo entro Y él no te había Hecho A ti te gustó Desde que lo viste La primera vez En Facebook No Ella tiraba para ver Que pasaba Entonces cuando yo entro La conversación Que él me tira Yo veo el mensaje Yo le voy a Que lo iba a él Hola Y yo me quedé así Yo yo Me haga eso Después yo Normal Me olvido de eso Me olvido de eso Y le puse Hola Y dime a ver Yo aquí tranquila En mi casa Están acotadas Chateando Y con quién Tú vas a hablar contigo Nada más Dique de boca Conmigo solo Y yo estoy contigo solo ¿Sabes qué? Mentira Tú tenías cuántas conversaciones Vierta Ni estaba acotada Ni estaba hablando con mi solo Dos Dos Con el flaco Y con un fuertecito No que Digo conmigo Esa amiga Ok Y después Seguimos hablando Y hablamos Y hablamos Y hablamos Hasta que no duramos Ni mucho A los cuatro meses Hablando por Facebook Y no se volvieron a ver Antes de esto A mí me bajas el sábado Ok Y yo bajas el sábado Tú bajas el sábado ¿Qué significa? Porque tú vivías en un Palomar No ¿Y bajar a dónde? O sea para Yo vivía Yo vivo en Villajuana Está bien Yo soy de Villafaro Ahí fue que nos conocimos Ya Yo bajas el sábado ¿Pero bajar para dónde? Para Villafaro Ah porque Villafaro Desde Villajuana Baja para Villafaro Ok Porque Villafaro Quedan en un hondo ¿No? O sea Más para allá No lo mismo Ok está bien Otro bajas Otro bajas Entonces cuando yo bajo Yo bajo Con una mochila atrás Con tu ropa Si con otra ropa Y yo dije Acompáñame aquí A una casa De una amiguita mía Lleva mi mochila Ajá Para salir de nuevo Ok Entonces cuando Yo voy Y me quedo atrás Que también un callejoncito Me lleva un beso Ajá Ay Con gusto Y el beso Me besó Cuando me besó Cuando me besó Pero te besó Y me agarró las nalgas Ay ¿Qué? Te besó Y te agarró las nalgas Yo tenía un vestido Tú tenía un vestido Ay yo No Espérate Te metió Y le agarró la mano Y le agarró la mano Y cuando se agarró la mano Y lo besé más Ok Claro porque no tan rápido Mentira Y cuando le agarró la mano Y lo chulía Está bien Y como lo chulía Que le agarró la mano Ahí guardamos la mochila Cuando Eso fue antes De entrar a la casa Cuando entramos a la casa No quisieron salir No Salimos por el rato Por lo hicimos nada Pero no No quisimos salir No 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 Bueno Está bien Está bien Vamos a hablar con ella Vengo ahora Después Después que ya Verdad Al otro día Mi mamá Me dice ¿Dónde te amaneciste? Ah que tú amaneciste en la calle Sí ¿Con él? No La casa de mi amiga Mi mamá me dice Ah Dairi Me llama por teléfono Me dice ¿Dónde te amaneciste Dairi? Y yo le puse Aquí en casa de Lenita Pero mentira ¿Tú estabas con él? En la casa de él Él me llevó Cuando la mamá ¿Dónde la mamá? Sí Y Lenita me hizo la segunda Te hizo la segunda ¿Y la mamá no estaba ahí? Sí Cuando él me llegó a su casa Me dice Mira Ese Esa es mi suegra Yo me llamo adelante Esa es mi suegra Ah pues loca Ajá Ah pues loca Y me eché Me eché a ella también Está bien Mucho gusto Wendy Dairi Está bien Te amanecimos No hicimos una Nada Nada pasó Águilo Al otro día Yo me fui para mi casa Está bien No pasó nada Ya amanecieron juntos Águilo Lo vieron uno Al lado de otro Arropado Sin ropa Con ese yo No se le importa Con ropa Con ropa Bueno Águilo Yo me quedé Y no pasó nada Dígame Yo me quedé En la ropa Que ella lleva Aparte En la mochila No ¿Por qué tú andas Con otra ropa? Porque el otro día Como no íbamos a hacer mi casa El otro día Para no quedamos con la misma ropa No pasó nada Porque en su casa Hay habitaciones Y él duerme con su hermano Su sobrina O sea, la sobrina no duerme de noche Ella es como No lo dejó No pasó nada Y ya Punto No lo tomas No lo tomas No lo tomas Don Lenita Pero que ella Antes de ir para su casa Yo le he dicho A Lenita Que le diga Y mamá Porque tú no me lo llamas A ella Exacto Está bien Entonces cuando mi mamá Me dice yo Don Lenita Que yo estoy en la casa Seguimos hablando Seguimos hablando Después Ya no aguanté mal Yo voy a mi casa Lo presenté Mamá me dijo a mí Que no deje lo estudio Que sigue estudiando Que ella me va a apoyar Y le voy para su casa Y le dije a él Que ya yo no puedo estar Viviendo en su casa No En la casa Porque ahí estaba La sobrina Y todo el mundo De la suegra Porque él tiene que Mudar una casa Y quien es Lenita Quien es Lenita Que está en la misión De ella Pero está bueno También así Espérese Ven 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 Conmigo por favor A ver cuando Espérese Entonces De porque me mudó Nos mudamos El papá no ayudó Mi mamá me apoyó De porque me dijo de todo ¿Cuánto te dio tu mamá? Oh La casa Contaba No está bien Si te dio económica Está bien Ok Cuanto me el papá Y cuanta me la mamá Ajá Y ahí se mudaron ustedes Y después eran ocho Y él puso los homis Ahí nos mudamos Una casa La bendición de Dios Amén En una casa Después Nos damos sin nada ¿Hace qué tiempo de eso? Hacen ya Hacen como tres años Se mudaron sin nada No tenían ni dónde dormir Nada Nada Yo dije espérate ¿Y dónde dormían entonces? En una colcha ¿En una colcha? Después Una colcha en el piso Claro Anda untando Una cama Gracias a Dios Mi cama Mi gaveteros Mi estufa Mi licuadora Mi micrófono Mi libera Mi aire Todo lo mío Pero él dormía Él dormía cómodo Él dormía cómodo Trabajando Y yo trabajando Él dormía cómodo Tres años Tres años Está durmiendo La primera Yo me planificaba ¿Y ahora? Pero ya no Ya después Que la cosa fue fluyendo Por eso es seria Dejé de ponérmelo ¿Y entonces? Esperándome al muchachito Y tú lo gobierna Es verdad Pero Tú lo gobierna Es verdad No, ella dijo Con él no hables nada Saluda al público Saludo Hola Y váyanse a posición de juego Por favor Vayan a posición de juego Ponte por acá Pasa por aquí Ahí están Se van a poner el gorrito Ya La venta La tiene lista El antifaz El gorro se lo coloca Y el tiempo corre Cuando digan la palabra bien Un Dos Bien Corre el tiempo Ay papá Sí Mira Abate un chin Ay mi papá Hay que tener un chifo por atrás Ay mi papi Ay mi amor Y puyala Ay Hay que tener tranquilo Dale el paso Y camina pa'lante Camina pa'lante papi No Echa pa'lante Dale 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 No Camina un chifo Da Espérate Un chifo pa'lante Dale ahí papi Ay Ay le dice papi Qué lindo Un chifo pa'lante Dale ahí papi No Un chifo pa'lante Ay mi papi Dale No Un chifo pa'lante Espérate 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 Me gusta que ella lo papea Ay sí Dale papi Un chifo pa'lante Dale 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 De nuevo papi Dale 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 De nuevo Camina Crábenla Crábenla Dale papi No papi Camina un chifo pa'lá Dame tu número Papi Está bien Dale ahí Dame tu whatsapp Dale pa'lante Espérate Eso Dale ahí Un chifo pa'lante Ay Un chifo pa'lante Dale Un chifo a tu derecha papi A tu derecha A tu derecha A tu chifo Abate un chifo Y camina un chifo Tiempo Vemos la repetición en pantalla 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 Con el fono Hay grábalo Papi papi Pipo pipo Papi papi Pipo pipo Y en el tiempo de un minuto Esplocaron nada más Y nada menos que Dos lobos ¿Cómo queda la tabla de posición Después de esta cuarta parejita Ñeñeco La del papi dale Claro Allí lo tenemos aquí entonces Que los Peña tienen cuatro puntos Los Monet Tienen tres puntos Los Susana Papi papi Tienen dos puntos Y los Bautista Tienen un punto Llegamos al segundo desafío de hoy Se trata de cuánto sabes De tu pareja Aquí tienen chance De acumular cuatro puntos adicionales Les formulamos preguntas Y cuando coinciden con la respuesta Ahí hay coincidencia Primera parejita Los Peña Solo lograron un punto Un solo Un solo punto Se lo dio la producción Porque no explotaron Un globo No llegaron a explotar En el primer desafío Por los diez mil pesos Esta parejita que vino Desde Villa Altagracia Primera pregunta Y te la voy a hacer Y te la voy a hacer A ti Lucas ¿Qué suele hacer Tu esposa Cuando está enojada ¿Qué hace ella? ¿Qué hace? ¿Ver televisión? ¿Dormir? ¿O sale con sus amigas? O se enoja Bajan la mirada Y escriban la respuesta Pueden poner Dormir, televisión O amigas ¿Qué hace Mariana? Muestra respuesta Pantalla Y Mariana hace Cuando está enojada Está guapa Se duerme Y Lucas dice Que se duerme Está bueno O sea Ella se anestesia De la cuerda Cualquier Yo cojo una pita Voy Próxima pregunta Y esta va para ti Mariana ¿Qué comida a Lucas No le gusta Que tú le cocines O le prepares? Bajan la mirada Y escriben la respuesta ¿Qué comida a Lucas No le gusta? Muestra la pantalla El listado Porque parece ser Que Lucas Que tú no te gustas A él le gusta todo Y él le dice Que no tiene Que no tiene Ahí hay coincidencia A suelten Él come de todo Me lo imaginé Me lo imaginé En la intimidad ¿Cuál de los dos Es más creativo? Bajan la mirada Y escriben la respuesta En la intimidad ¿Quién inventa más De los dos? Él, yo o ella Muestra la respuesta Pantalla Por favor Se le nota en la cara Ella dice que es yo Y él pone que es ella Se le nota Es chiquita Se encarama Sí, sí, sí Tiene que Su preparo Por favor Tamaño mío Mírala Mírala como se ríe No me hagas eso Gineco Por favor Práxima y última pregunta Consiguieron ya Y tres puntos Por lo menos ¿Cuándo fue la última vez Que tuvieron intimidad Como pareja? Bajan la mirada Y escriben la respuesta Muestra la respuesta Pantalla Y él pone que Anoche Anoche Estamos inventando Hay coincidencia En las cuatro Consiguieron cuatro puntos Llegan a cinco Qué bueno Los Peña Recibimos a la próxima parejita Se trata de Los Bautista Ahí están Primera pregunta Vamos a ver Aurelio Esta pregunta va para ti Con respecto de Jamie Ella es un desastre Cuando canta Cuando cocina O cuando baila Bajan la mirada Y escribe la respuesta Ella es un desastre Para cantar Cocinar o bailar O todas las anteriores Ven a ver Muestra respuesta Pantalla Ella es un desastre Cantando Levantan Y ella pone que bailando Ah bueno Ven que van dos Van si Ni canta ni baila Ahora vamos a ver Si no cocina Tiene su pongo completo Ella cocina Ahí sí Próxima pregunta ¿De qué color Son los zapatos Que más le gustan Aurelio? Baja la mirada Y escribe la respuesta ¿De qué color Son los zapatos Que aurelio Más le gustan? Muestran la respuesta A pantalla Ahí A él le gustan Más los zapatos De color Son negros Por casualidad Son los que tiene puestos Ok Ah que todos Sus zapatos Son negros Ah bien Sueltan la respuesta Al piso Próxima pregunta Muy versátil ¿A cuál de los dos Se les olvidan Las cosas Con más frecuencia? Bajan la mirada Y escriben la respuesta La respuesta es Yo, él o ella Yo, él o ella ¿A cuál de los dos? Muestra la respuesta Esta pantalla ¿Quién es más olvidadizo? Él pone que yo Y ella pone que yo Ah, los dos se le olvidó Se le olvidó Que a los dos Se les olvida Se le olvidó A los dos A los dos se le olvidó ¿Cuál le lo doy? Bueno, se trata de olvidadizos Él olvidó que era ella Y ella olvidó que era él Pues coincidencia No hay coincidencia Ah bueno No hay puntos en esa Próxima y última pregunta ¿Sus encuentros íntimos Suelen ser tiernos O salvajes? Bajan la mirada Y escriben la respuesta A Sibún ¿A qué? A Sibún el maco Es la pedrada Es la pedrada Y usted está suponiendo De la manera que es Yo creo que sí Muestra la respuesta Pantalla Y él pone que salvaje Mira de la cara Es la cuerda Ay Dios mío No hay coincidencia El tipo loco Por vender Este salvaje Bueno Recibimos a la próxima Parejita Quedaron con cinco Recibimos a la tercera Los Boné Tienen dos puntos Del desafío anterior Primera pregunta Para los Boné ¿A qué animal A qué animal Ella le tiene más miedo Animal o insecto A qué le tiene fobia Bajan la mirada Y escriben los dos La respuesta A algo le tiene ella miedo Muestra la respuesta Pantalla Muestra la respuesta Ella le tiene más miedo A las palomas Y tú pusiste A las palomas A las palomas Le tienes miedo A las palomas Sí ¿Y por qué le tienes Le temes a las palomas? Con loco Mira qué cosa Primera persona Que oigo Que teme de las palomas ¿Qué esperaban una cucaracha? Una cacata No esperaba una cosa más Qué sé yo Pero bueno Si son buenas las palomas Te las puedes comer ¿Tú has comido palomas? No, nunca Si le tienes miedo Le habrá de tener asco también También Bueno Próxima pregunta ¿Cuál es el size De los pantaloncillos De Edison? Baja la mirada Y escribe la respuesta ¿Qué size De pantaloncillos Usa Edison? A ver si ya se los ha comprado O se los ha visto Muestra la respuesta A pantalla Siete y medio ¿Tiene pantaloncillos cinco? Tinta Siete y medio Ahora Yo quiero que me enseñen Esos pantaloncillos con números Yo no los he visto Yo no los he visto Yo los he visto Small Medium Large Extra large Pero no los he visto Con números Me encantaría conocer Esa marca de pantaloncillos ¿Qué tiene el número? No, yo sé Lo que yo tengo Suéltanlo Ya veanlo Ven a ver No, pero al público De aquí De ahí Ah, no, es a usted Vamos para la próxima ¿Quién suele administrar Mejor el dinero? Bajan la mirada Y escribe la respuesta ¿Yo, él o ella? Pantaloncillos siete y medio Dice ella Muestra la respuesta A pantalla Ella Y ahí pone que ella Así es Ahí hay coincidencia Próxima pregunta ¿Qué animal Representa a ustedes De estos tres O se identifican más ustedes En la intimidad ¿Con cuál de estos tres? ¿Con una serpiente? ¿Con un león? ¿O con un conejo? Serpiente León o conejo En la intimidad Se parecen más Él pone Y pone Y pone que serpiente No hay coincidencia En esta última Esta parejita Tenía dos Contestaron Coincidentemente Dos Y llegan a cuatro Recibimos a la última pareja Se trata de los Susana Primera pregunta Para los Susana Tienen tres puntos Y pueden llegar hasta siete Si coinciden En todas las respuestas Ella se está cuadrando Ahí ¿Tú estás listo? Sí No pierda Que te cae a golpe Bueno Concéntrate papi Dale papi Papi Estamos listos Primera pregunta ¿Qué gesto inconsciente Revela Para ti Que Daini Tu esposa Está molesta Bajan la mirada Y escriben la respuesta ¿Qué cosa ella hace Que te das cuenta De que ese Con ese gesto Está molesta Muestra la respuesta Muestra la respuesta Abre la nariz Abre la nariz Se la avienta ¿Y tú qué escribiste? Ella se quillo ¿Lo puedo decir? No, no Pero déjame verlo Ponlo así Voltealo de frente Voltealo Cuando lo miro así Le digo ¿Lo digo? ¿Qué tú dices? Cuando lo digo así ¿Qué fue? Solo prende Lo prende así Y ahí comienza la guerra Pero esa es una palabra Yo hablé de gestos Ah, ok Ella es guapa Es gestos Él le identificó bien Ah, ok Entendiste mal Entendiste mal Próxima pregunta ¿Qué él suele discutir contigo? Bajan la mirada Y seguimos en pleito Con esta parejita ¿Qué le provoca? Escríbelo No lo bailes Escríbelo ¿Por qué él discute Frecuentemente contigo? Era como bailar Ahora es a él ¿Qué le molesta? ¿Qué cosa le provoca Molestia contigo? Que él te reclama Escríbelo ¿Cuál de las cosas buenas Que tú tienes? Me muestra Ponle en el pecho La respuesta Ponle en el pecho No te pongas pantalones cortos ¿Y tú? ¿Qué te molesta? Porque le gusta Y era un pantalón Tenía que prender la ropa Y mira ¿Hay coincidencia? Sí ¿En qué coincide? Que tú usas pantalones cortos Y el que tú sabes No hay coincidencia No hay coincidencia Qué problema Próxima pregunta ¿Qué? Pero yo no he hablado Ah, bueno Pero está acá ¿Quién es? ¿Qué en Dios? ¿Quién se levanta primero De los dos por la mañana? Baja en la mirada Y escribe la respuesta ¿Yo, él o ella? Muéstrame la respuesta Yo ¿Tú eres la primera en levantarse? Sí ¿Tenía que poner ella? ¿Qué tenía que poner ella? Ella ¿Qué era coincidencia? Tiene que poner ella, ¿verdad? Obvio Porque si yo que se ponía la vuelta Para mañana Próxima pregunta ¿Cuál de estos dos De estos tres Sentidos ¿En los ojos o no? Los estimula más En la intimidad Bueno, es que Vamos a ver Porque uno puede estimularse Por una cosa O por otra Son parejas Puede ser a uno O al otro ¿A quién le hacemos La pregunta directamente? A ella ¿Qué le estimula más En la intimidad? ¿No se la ve? ¿Eh? ¿Perdóname? A la otra Sí, se lo estoy preguntando A él Que tú la toques Que tú le hables Que la toques O que tú la mires O que ella te mire Perdón Baja la mirada Y escriba la respuesta Tocar Hablar O mirar ¿Qué te excita más? ¿Qué te estimula más? Vamos a ver la respuesta Está asustado En besarla Ay, Dios mío Ponlo a él Ponlo aquí Ponlo aquí Ponlo aquí Venlo a él ¿El pecho? Póntela en el pecho Mi amor Yo tengo los ojos Esa opción Yo no la puse Yo puse Toque te toque Que te hable O que lo mire O que lo mire Y él lo puso Y que besarlo Tú contestaste bien ¿Cierto? Y él puso Besarme Y eso estaba puesto ahí Yo estaba puesto Y entonces ¿Qué vamos a hacer con él? Porque ustedes no consiguieron Ni un punto ahora Ya, se acabó Terminamos este juego ¿Cuántos puntos tenía? Espérate mi amor ¿Cuántos puntos tenía? Tenían tres Tres puntos Oigan, era la segunda parejita que estaba En segundo lugar Y ahora consiguieron cero puntos Enchinchador de Aguile Ya Ve acá a mi hija Pero tú lo vas a dejar a él Venga Lo que te conviene Es que no salga Oh, no Mentira Oye, vamos papi Después de papi, papi Y que te déjalo aquí Vete, vete con ella Yo quiero ver Váyanse, váyanse Déjame yo ayudarte Ven Ven caminando Ven caminando Tierra de Dios Lo cortamos Lo cortamos Mira, a ver Niñeco Cuidado Dígame Bajito Que yo no sepa Que perdí ¿Cuáles son las dos parejitas Que van para el desafío Siguiente? Las parejitas Espérate que estás cerca de mí Las parejitas Que van al final Ajá Espérate que estás cerca de mí Espérate que están peleando Están peleando Bueno El asunto es que lo que pasa Que a la final son Los Peña Ajá Con cinco puntos Ajá También pasan los Bautista Con Con cinco más Ya Y los Bonet Con cuatro puntos Bueno familia Llegamos ya al tercer desafío A este desafío De la botellita Que gusta tanto ¿Qué tienen que hacer Las parejitas? Bueno Parar la mayor cantidad De la botella De esta botella Como ven En el video De demostración Ahí están La primera parejita En participar Son ustedes Porque coincidieron ¿Quién tiene seis puntos De los dos? ¿Cuál tiene seis? Cinco y cinco Ambos tienen cinco puntos Cinco puntos Pero ustedes aparecieron primero Juegan primero Eligen primero ¿Cuál de las dos botellas? La parejita De Villa Altagracia Los Peñas Cogieron Tomaron esa botella Ya saben que tienen Treinta segundos Para pararla La mayor cantidad De veces El tiempo corre Cuando diga bien Un, dos Bien Corre el tiempo La tira Lucas primero Vamos a ver No la para Ahora le toca a María No la para Eso Lucas la tira de nuevo Y no la para Ella la toma No lo para Acuesta la botellita Lucas la tira Y le da una vuelta No la para Pulso de lo que Treinta segundos Para parar la botella La mayor cantidad de veces Mariana la tira Y no la para Lucas no la para Y no la para El tiempo va corriendo Y no han parado Una vez Siga La pararon una vez Dos veces Sigan Ya tienen dos Tiempo Dos veces pararon la botellita Ustedes para ganar Tienen que pararla Por lo menos tres veces Hacia el final O tres veces Eligieron Se fueron con esa El tiempo corre Cuando diga la palabra bien Un, dos Corre el tiempo Ay No la paró A Aurelio no la paró Le toca a Jenny No la para Jenny A Aurelio la tira Y no la para Los bautistas No la paran todavía Vienen desde los huaricanos Y ahí No la para Él casi casi Rompe la botella No la para Ella no la para Casi casi El tiempo va corriendo Y no ha parado una sola vez La botella Ninguno de los dos Vamos a ver No la para No la para Y no la para Buen swing Nada más Ay Dios No la para Tiempo Ay Gracias por haber participado Y felicidades para los Peña Ahí están los Peña Se llevan los 10 mil pesos En este desafío de pareja Los Peña reciben Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Cinco mil Seis mil Siete mil Ocho mil Nueve mil Y diez mil pesos En efectivo ¡Oh no!